...5, Carlos Antunes del Marteo, hoy, por las 6, a la Virocaña, del sitio Scorpio, 71. José Pineda, de la Vietina... ...3, 4, en la primera serie, el pie masculino... ...5, en la primera serie, el pie masculino... ...5, en la primera serie, el pie masculino... ¡Vamos, Fija! ¡Vamos, Fija! ¡Vamos, Fija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fija! ¡Vamos! ¡Vamos, Fija! ¡Vamos! ¡Vamos, Fija! ¡Vamos, Fija!